Yo creo que esta muchachona preciosa Está a punto de reventar Ahí está Miren pues muchachos, que belleza Se juntaron las dos perritas Y todos los perritos Y ahí están todos estos muñecos lindos Adorados Con dos mamás juntas Antes me tocaba estar pasando Perritos de una mamá a la otra Pensando en que este gordo cabezón grandote Se estaba quedando con toda la leche Pero así ya la naturaleza obra por sí solita Y tiene los perritos Todas las teticas a disposición Miren Miren Gracias por haber llegado al final de nuestro video Por favor antes de que te vayas No te olvides suscribirte Darle like Compartir nuestro contenido Y hacer tus comentarios Todo esto es por estas criaturas Perros y gatos de Nacuro Medellín Buscando el bienestar de los peludos No se te olvide No se te olvide El No se te olvide No se te olvide No se te olvide Que te olvide Gracias.